Esta canción se la sabe todos ustedes A ver como dice Y cuan hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Todos juntos, vamos iglesia Y cuan glorioso eres Jesús Es tu poder, dígale es tu cruz Y es tu cruz Y la que me salvó Y me rescató Un momento, un momento ahí Nos dio libertad A ver saltando vamos Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Tú me vas todos juntos Cuan hermoso eres Jesús Y son tus palabras Es tu amor Canta en la iglesia, no la escucho muy fuerte Vamos coro Es tu cruz Y fue tu cruz Todos juntos, vamos Y la que me salvó Y me rescató Un momento, un momento Un momento, un momento a ti Nos dio libertad Vamos todos juntos Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Un momento, un momento a ti Un momento a todos juntos Y te doy gloria, gloria Vamos Y te doy gloria Que hermoso se escucha el pueblo de Dios Si, Señor A ti Jesús Dígale todos juntos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria Con la mano arriba, vamos Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Matemos arriba Eso Sí Señor Aleluya Aquí están tus hijos, amado Padre Que te adoramos con todo el corazón Sí Señor Amén Sí Señor Aleluya Oh, amado Padre